La Escuela de Formación Focu le apuesta a los talentos para la vida por medio del arte. Cabe resaltar que finalizando el mes de noviembre realizarán el lanzamiento de su primer libro titulado Comandante de Dios y aspiran a crear una película con el mismo. El tema de Focu es Formamos talentos para la vida y pues hoy me complace de invitar, compartirles que próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro primer libro llamado El Comandante de Dios, el cual fue escrito y dirigido por el maestro y director de la Escuela Antonio Mendoza y del mismo, después del lanzamiento estaremos preparándonos para empezar las grabaciones para la película basada en el mismo. Este proyecto, esta película se busca que sea grabada aquí en Barranca Bermeja, un proyecto barranqueño que se busca llevar a las pantallas del cine grabada con actores barranqueños y algunos actores artistas nacionales. Actualmente la Escuela de Formación Focu la conforman 6 docentes y más de 15 estudiantes amantes de la actuación, talleres de formación artístico, entrenamientos físicos y desarrollo personal en Barranca Bermeja. Pues Focu es una escuela de formación en la parte artística, trabajamos como en actuación, teatro, cine, entre otras, pues trabajamos para orientar a la gente un mayor conocimiento para que puedan fortalecer en su parte artística como personal. Claro, sí, como Focu también hacemos temporada de teatro, la más reciente fue la dignidad para Violeta, honesto y dirigida por Antonio Mendoza, nuestro director. Los domingos hacemos clases con los alumnos nuevos que se van vinculando, entonces hacemos la Poyera Colorá, hacemos exclusiva de estos sitios de la cultura, como la Casa de la Cultura de la Poyera Colorá, que es importante en la ciudad de Barranca. La comunidad de Barranca Bermeja que se encuentra interesado en hacer parte de esta Escuela Focus que la apuesta a los talentos para la vida, se pueden contactar por medio de las plataformas digitales de esta agrupación o los días domingos desde las 8 de la mañana en la Poyera Colorá.